Buenos días con todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ana María Ojeda, trabajo en el área de técnica banera de DHL Express y vamos a empezar este taller de e-logistics comentándoles un poco la importancia que tiene conocer algunos requisitos de acceso a nuestros mercados. Y como estamos viendo el tema de prendas de vestir, vamos a ver un poco cuáles son estos requisitos de acceso al mercado. Para poder acceder a prendas de vestir, sobre todo a Estados Unidos, es súper importante tener en cuenta un detalle respecto al etiquetado de las prendas. Cuando hablamos de etiquetado de prendas, estamos hablando de características que debemos darle al consumidor. Cuando su cliente vaya a comprar o ver su página web y quiera adquirir sus productos, de hecho va a fijarse en el diseño, en el modelo, pero como todo gobierno, también se pide que el consumidor esté informado de qué cosa es lo que está comprando. Y esa información, cuando se trata de prendas de vestir, está en la etiqueta. Hay tres conceptos básicos en lo que concierne etiquetas, ¿no? Cuando tenemos una etiqueta, estamos hablando de etiquetas que contienen información de marca, información de contenido de producto y condiciones de uso. Entonces, cuando hablamos de las prendas de vestir, hablamos primero de generar la marca. Ustedes le ponen ahí su marca como un tema de presencia en el mercado. Es súper importante que ustedes puedan también identificarse allí. Y ahora vienen las otras dos características que sí es importante tomarlas en cuenta. Primero, la composición del producto. Entonces, todas estas composiciones deben ir en inglés. El nombre del producto. Si vamos, si la prenda que estamos vendiendo a través de nuestro portal es algodón, entonces le pondremos 100% cotton. ¿Ok? Entonces, si es lana, igualmente, como es wool. La idea es que la característica de la fibra o del producto vaya en inglés. Y si nuestra prenda tiene más de un producto, más de un compuesto, ya no es solamente algodón, sino que tiene elastina o tiene un poco de lana, entonces lo que debemos hacer es igual mantener estas características y vamos a ver que tenemos que declarar las dos en la etiqueta. ¿Y cuál va primero y cuál va la segunda? Existen reglas. Entonces, la regla dice que primero va la que tiene mayor composición y segundo la de menor composición. Es decir, va de mayor a menor la composición de la etiqueta. 75% algodón, 25% lana, 100% o 30%, no sé, 50% algodón, 30% lana, 20% elastina. De menor, de mayor a menor la característica de las etiquetas. Después, tenemos que ver si nuestra prenda tiene forro. Pues si es un, hablamos de una prenda de algodón o un saco bastante simple o algún tejido especial, probablemente no tenga forro. Pero si estamos vendiendo, no sé, mochilas, morrales, donde además de la parte externa existe un forro interno, también es importante saber que el forro debe llevar su etiqueta. Y también se aplica la misma característica. La característica de cuál es la composición, cuál es y esta composición, de mayor a menor, dependiendo de la clase de producto que estemos utilizando para estos forros. Súper importante tener en cuenta cuando hablamos de fibras de lana, porque las fibras de lana sí necesitan ser especificadas en las etiquetas, sobre todo cuando hablamos de un ingreso a Estados Unidos. Entonces, hay que identificar la lana de qué animal se trata. Es muy simple solamente ponerla en la etiqueta, pero sí es importante que ustedes conozcan que hay necesidad de identificar... Sí, por favor, bueno, es bien. ¿Ok? Y finalmente, lo que también es importante es ver el origen del producto. No olviden, cuando hablamos de esta exportación, tan importante como decir cuál es la marca, cuál es mi marca, cuál es el producto que yo estoy promocionando con mi marca, también es importante mencionar que viene de Perú. Es importante porque es también un requisito básico que podamos indicar que la prenda que estamos fabricando, que estamos exportando, que estamos vendiéndole al mundo, es de origen peruano. Eso nos va a posicionar mucho respecto a la clase de tejido que estén utilizando. Si estamos hablando, por ejemplo, de algodón, algodón peruano es sinónimo de calidad. Entonces, por asociación, algunas cosas van a tener mayor presencia cuando se refiere a producto peruano. Entonces, bueno, cuando tengamos estas exigencias, cuando tengamos estos productos que nosotros querramos enviar hacia el exterior, importante tener las consideraciones indicadas. ¿Por qué es importante tener estas características muy presentes respecto a este inicio de negocios y de venta hacia el exterior? Porque es siempre súper simple cuando nuestro producto está en vitrina y podemos exponerlo al comprador. Pero como les decía al principio, todos los gobiernos se preocupan en que sus ciudadanos consuman productos de calidad y por lo menos estén informados de los productos que están adquiriendo. Podría ser que hayan productos que me causen alergia. Entonces, puede me parecerme muy bonito el diseño, pero sí es importante que yo sepa que si ese producto tiene lana, por más que me guste, no lo voy a poder adquirir para mí. Entonces, ya estoy pensando en otra cosa. ¿Puedo comprarlo? Sí, pero es importante que el consumidor esté informado. Y esa es una de las razones por las cuales el tema de la etiqueta es básico para poder hacer que el producto entre a Estados Unidos. ¿Cómo se diseña la etiqueta? Bueno, hay varios... ¿Cómo expresamos esta información en la etiqueta? Como les decía en inglés. Y también hay que mencionar las condiciones de cuidado. El tema del cuidado sí es básico para cualquier prenda de vestir. Y cuando hablamos de prendas de vestir, podemos hablar que estas condiciones de cuidado pueden estar escritas en texto, igual siempre en inglés, o también podemos usar los símbolos. Ustedes deben haber visto en sus propias prendas de vestir que no siempre dice lavar al seco, no usar agua, no usar lejía, no sé. Deben haber también simbolitos. ¿De qué depende el uso de lo que ustedes mismos consideren mejor? A veces es mejor usar símbolos que son universalmente conocidos y están aprobados, porque existe una regulación especial para esos símbolos. Y es mejor a veces poner símbolos para que el usuario esté más familiarizado con las condiciones que debe tener en cuenta para que su prenda o su producto dure el tiempo que esté estimado durar. ¿Ok? Entonces, dentro de todas las características especiales que debemos tener en cuenta para hacer este primer acercamiento al ingreso de productos a Estados Unidos, una de las cosas más importantes, como les mencionaba, es el tema de los etiquetados. ¿Para otros países de Latinoamérica? No, no varía. Los requisitos son los mismos. ¿Ok? Lo único que va a variarte es el idioma. Si tu mercado objetivo o tu página web o tus clientes especiales están ubicados en Latinoamérica, las características van a seguir siendo las mismas. Primero, el posicionamiento de tu marca, como tú quieras etiquetar tu producto con tu marca. Primero, las condiciones de uso, perdón, las condiciones de la prenda, las características de la prenda. Y esas igual van de mayor a menor. 50% algodón, 30% lana, 20% elastina. Siempre de mayor a menor, que esa es la regla básica. Y lo que va a pasar es que si mi producto, mi página y mi público objetivo están centrados en Chile o en Argentina o en Colombia, claro, ponerle el inglés no nos va a servir de mucho. Entonces, claro, para mi público objetivo de habla hispana, voy a ponerlo en casellano. 50% algodón, 30% lana, 20% elástico o elastina. El nombre de la fibra. Y, perdóneme, y sí, igual, para todos los países, el tema de la información de conservación de la prenda también es obligatorio. ¿Por qué no se llama el campo de fibra? ¿Por qué no se llama la fuerza? No. Forro de la, no sé, por ejemplo, este no tiene prenda, el forro interno. Por eso mencionaba, se me ocurre un morral, ¿no? Que tiene la parte externa, un diseño, pero la parte interna obviamente tiene el forro que sirve para que realmente la prenda o los productos que vayamos a meter en este morral, por decirlo de alguna manera, se conserve. Es decir, hay dos diferentes tipos de tejido. Sí. Para el caso de Brasil es lo mismo, el tema de etiquetado es el mismo. Ahí no sabría, estaría un poco en duda respecto al idioma. En todo caso, el inglés siempre es básico, tomarlo en cuenta. Sí. Sí. En caso de Brasil es portugués. Gracias por el aporte. Efectivamente, cuando hablamos de esta compra en otros países, cada país tiene un requisito especial. Sobre todo Ecuador tiene algunos requisitos un poquito más específicos. Ahí piden códigos especiales de identificación de prenda. Y es importante que podamos conocer un poco antes de ver a dónde estamos exportando. De hecho, como estamos viendo e-commerce, la puesta en vitrina de sus productos puede ser vista por cualquier persona. Entonces, los requisitos. Básicamente en la cámara de comercio, para poder ver requisitos de ingreso. Sí, requisitos de ingreso. Hay algunos países donde el etiquetado, por ejemplo, en Ecuador. Ecuador es un país muy, muy singular. Y entonces piden códigos. Hay códigos de prenda. Entonces, por ejemplo, hay códigos especiales para libros. Hay códigos especiales, sobre todo para libros. Tienen códigos especiales y las prendas de vestir también tienen códigos especiales. Pero como se trata primero de que ustedes puedan tener el marco general, sí es bueno que cuando estén pensando en esta colocación de productos a través de su página web y que la compra sea en línea, ya cuando su comprador se identifique y ustedes ya tengan que enviar este producto, sí, además del etiquetado, que es básico, sí considerar algunos requisitos adicionales para países. Es decir, la gran mayoría de países tiene los mismos requisitos, pero es cierto en el caso de Ecuador, sí son un poco más especiales respecto a la información que se brinda en las prendas. Sí. Requisitos de ingreso de etiquetado para prendas de vestir. Los requisitos de textil, lo vamos a ver un poco más adelante, quizás cuando veamos la emisión de un certificado de origen. Sí, el tema textil para todos los acuerdos comerciales, y eso no es solamente con Estados Unidos y en todos los acuerdos comerciales, el tema textil está bastante protegido. Entonces, no es la idea crear barreras, pero sí mostrar algunas de las indicaciones respecto a lo que contiene mi producto. Y básicamente, para contestar, si yo digo que mi producto es originario de Perú, porque es uno de los requisitos que va a llevar la etiqueta, hecho en MayIn, entonces sí debo estar seguro que el producto tiene componentes peruanos. Sí hay información más específica respecto a cuánto considera de origen peruano. 97, 92, 95 por ciento. Esas ya son reglas bien específicas respecto a cada país. Pero la idea es que si hablamos de producto peruano, más del 50 por ciento del producto sea de origen peruano. Tela, acabado, manufactura en realidad, diseño, que es un poco el valor de la prenda.